querés saber con qué cámaras empecé y recorrí toda mi carrera de youtube cuáles fueron las culpables no sólo de la realización de ese contenido sino también de mi aprendizaje en el mundo audiovisual antes de nombrar una por una las cámaras que yo usé para justamente grabar vídeos en youtube quiero nombrar las dos culpables de plantar la semillita que más adelante se convertirían en esto que están viendo ahora estas dos cámaras que están viendo ahora fueron las primeras cámaras que yo usé en mi vida esta es una cámara analógica que graba vídeos que encima de grabar tipo en cassette y una cámara de fotos digital que bueno también graba vídeo con ninguna de estas dos cámaras logré ni tampoco intenté hacer nada serio pero si divertirme con la cámara analógica solía grabar vídeos absolutamente bizarros bueno nunca pensé en hacer nada serio más que boludear grabarlo y luego poder verlo con mis amigos para reírnos en esa época la cosa funcionaba así y con la otra con la cámara digital intenté sacar buenas fotos o buenos recuerdos como lo veía en esa época realmente me gustaba muchísimo incluso hizo un vídeo hace unos años grabando un blog entero con esta cámara que si quieren lo tienen acá arriba y dígame abajo si quieren que analice en un vídeo o en esta cámara que están todos digitalizados y están para verlos son geniales la cosa es que estas dos cámaras hace 17 18 años plantaron una semillita en mí que después de prácticamente una vida creció gracias a youtube el primer vídeo que subí a este canal que sería básicamente la presentación del canal de un canal que prometía que te iba a hacer reír y que iba a tener mucho humor lo grabé simplemente con un iphone 6 este celular lo tuve aproximadamente tres años y me encantaban las fotos y los vídeos que grababa por lo que dije ok es bueno para empezar en youtube porque ya tenés una calidad buena de base y a su vez que estaba trabajando en ese vídeo estaba grabando mi primer vídeo oficial o sea porque será la presentación bueno mi primer vídeo oficial que era justamente que había salido a capturar pokémons con mis amigos cuando recién salía el pokemon go acá en argentina que por supuesto ese vídeo está oculto porque me da mucho cringe como todos los vídeos primeros pero bueno justamente salía a la calle a grabar y salí a grabar con una gopro la gopro hero session for una gopro que me había comprado sólo para romper las bolas un año antes pues como soy músico y tocaba bastante una gopro me venía bárbaro el tema es que no tenía ni pantallita ni nada era cosa de grabar y después ver todo lo que grabé cuando llegaba a casa pero tampoco me importaba porque sabía que tenía una base mínima de calidad con esto el tema es que esta cámara me gustaba solamente para cuando salía a grabar blogs porque como tiene una lente gran angular y los vídeos me gustaba grabarlos con una lente un poco más normal como la del celular no la gopro solamente me servía para imitar a peter mackinnon casey neistat y todos esos que justamente en ese momento empezaba a conocer así que luego de ese vídeo empecé a subir otros vídeos del estilo de la presentación del canal así frente a cámara en mi pieza con el iphone 6 dos vídeos me duró ese setup solamente dos vídeos no sólo tenía de iluminación una luz de emergencia que era poco potente y se gastaba en 20 minutos lo cual hacía que haya baja luz y la cámara genere bastante ruido sino que encima se calentaba rapidísimo o sea grababa no sé 10 minutos se calentaba se apagaba y después tenía que esperar para volver a grabar o no del principio obviamente pero los vídeos los grababa cortados o sea era un parto y mientras les muestro cómo se veía un vídeo realmente grabado con esta cámara pero bueno en condiciones de buena luz porque ahora tengo una luz bastante potente quiero recomendarles epidemic sound un servicio de música sin copyright para tus vídeos ya sea vídeos de youtube de instagram de twitch cualquier red social que uses puedes usar epidemic sound incluso si tienes clientes puedes usar el plan comercial y abajo en la descripción te voy a dejar un mes gratis para que puedas probarlo y después me contas y de paso dejarme los comentarios qué opinas sobre cómo se ve está la imagen de este celular así que bueno ahí fue cuando decidí hacer mi primera inversión para el canal me compré una cámara que lamentablemente no la tengo acá porque la tuve que vender por necesidad pero era una nikon culpix de 500 una cámara roja relinda semi reflex o sea que no podías cambiar de la lente tenía una lente fija que encima tenía un montón de zoom y que grababa bien o sea grababa por lo menos en 1080 llegó el momento del vídeo en el que mi perra se vuelve loca para mí eso era suficiente con esa sentir la libertad de poder grabar lo que quieras sin ningún problema sin que se caliente ni nada bueno en esa época grababa sketch hasta me ponía peluca y todo y a los seis meses cuando vi que la cosa en youtube iba seria decidí invertir en algo un poco más profesional ahí sí me compré mi primer reflex la icónica canon t5 y con bueno su lente de kit no una cámara hermosa realmente la compré porque un amigo la tenía y me gustaba como se veía y así empecé a grabar vídeos un poco más profesionales experimentando con la profundidad de campo y el desenfoque yo estaba chocho no voy a indagar en las lentes que fui comprando a partir de ahí porque realmente no es el tema del vídeo pero realmente con esa cámara estaba aprendiendo demasiado y ya en ese momento estaba grabando blogs personales donde me grababa en lo que hacía en el día a veces con esa cámara y a veces cuando salía grababa con la gopro para que bueno no me roben la t5 y no y por esto último y porque ya estaba metidísimo en el mundo de youtube en un viaje a eeuu que hice decidí invertir en la canon g7 x mark 2 una cámara que me acompañó en casi toda mi carrera de youtube cámara point and shoot que grababa bueno con una calidad profesional aún en este tamaño compacto y que esto era genial porque ahora por fin podía salir a la calle a grabarme sin ningún problema y ahí ya mi canal empezaba a crecer porque estaba aportando un valor enorme a la comunidad entonces de repente empezó a llegar un montón de gente y ese tiempo justamente que fue como un año y medio estuve invirtiendo a full en lentes fue un año y medio en el que me dediqué completamente a invertir en cristales porque sabía que eso me iba a mejorar la calidad y hacer eso puede llegar a hacer que avances mucho más que tal vez comprarte una cámara nueva aparte porque yo ya estaba contento con esa cámara yo no necesitaba una cámara nueva o una cámara mejor hasta que me tope con un dinerillo extra y decidí hacer un pequeño upgrade un pequeño upgrade decidí sacarme un par de limitaciones que tenía con la t5 y ahí contra toda opinión decidí pasar de una t5 y a una t7 y o mejor dicho una 800 de no la versión europea una cámara que sigue estando dentro de las cámaras de la serie para principiantes de canon pero que por ser más actual tenía mayor calidad y menos limitaciones obvio que no era nada impresionante pero en ese momento no me importaba o sea mi público era gente que tenían cámaras para principiantes y querían mejorar su imagen y yo grababa esos vídeos enseñándoles eso con una cámara para principiantes o sea todo coincidía nadie realmente lo estaba cuestionando pero bueno si quieren saber por qué y cómo me traje esa cámara de afuera que lo hablé justamente en un vídeo se los voy a dejar por acá porque es una historia bastante particular así siguió pasando el tiempo y un año después cuando ya mi canal empezó a explotar y las visitas empezaron a crecer y empezó a llegar más dinero de ese lado por lo que pude empezar a invertir en el canal decidí que ahora si iba a ir por una cámara que cubra absolutamente todas mis necesidades primero empecé comprándome un drone no o sea incorporando otro tipo de cámaras a mi equipo un dji mavic mini que bueno después al mes o dos meses salió en la versión 2 o sea que me quiero matar pero realmente no me importa porque tengo la calidad y el tamaño y todo perfecto para lo que necesito el tema es que bueno ahí se acabaron las malas decisiones decidí comprarme mi cámara perfecta que es con la que estoy grabando en este momento la sony alfa 6600 la mejor cámara a psc sonido el mercado cámara que luego de casi dos años de haber salido sigue siendo épica acá en este vídeo te voy a explicar un poco más de por qué me compré esa pero básicamente no fui a una full frame porque con esta cámara tengo el 99% de lo que tengo con una full frame a mitad de precio realmente no me servía esto esto este era un buen negocio luego complemente actualizando la que normalmente sería mi segunda cámara no la point and shoot y me compré la sony zv1 ni bien salió una camarita que graba en 4k y que es súper potente también hablé sobre ella en el vídeo que les voy a dejar por acá arriba olvídate que si ahora tengo mi equipo favorito y por supuesto con el tiempo voy a ir renovando lo porque no hay que quedarse en el tiempo tal vez sale una cámara mejor una lente mejor tal vez bueno hay que seguir invirtiendo y ahora que puedo y empezar a probar diferentes cámaras de diferentes marcas porque no me gusta casarme con las marcas pero así como estoy en este momento estoy feliz y de eso realmente se trata de que vos estés contento con las herramientas que tenés para poder hacer lo que te hace feliz crear contenido para internet para marcas para instagram para lo que sea y yo me vi en cierta obligación de actualizar mis cámaras no porque aparte de que tengo un canal que trata sobre fotografía y vídeo también me gusta probar cosas y si las prueban cámaras mejor pero si no realmente me hubiera quedado con la t7 y o sea realmente es una cámara impresionante que siempre me dio una calidad impresionante a mí me encanta pero bueno realmente si me compraba la mejor cámara para empezar en youtube no iba a ser lo mismo imagínate si me aburría y después me quedaba una cámara de 500 dólares o sea imagínense que hubiera empezado a grabar vídeos para youtube con una cámara de 500 dólares comprada específicamente para eso para luego subirlo y tener las 15 visitas que tenía en ese momento no olvidate tengo más integrantes en mi familia pero bueno siempre tuve limitaciones con las cámaras y eso nunca me detuvo siempre supe cómo superarlas no me limitaba por las especificaciones de las cámaras a mí me gusta buscarle la vuelta a todo y eso hizo que aprendiera demasiado porque todos empezamos desde abajo y ahora sabes que voy a dejar más vídeos acá para que puedas ver más contenido tal vez que te ayude a elegir tu cámara o tu próxima cámara no chicos les mando un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo